Bueno, en la otra, y esto fue lo mejor del partido. Marchese en la primera parte, al fondo, la mano de Busu y penal para Tigre. En los primeros 45 minutos agarraba la pelota al experimentado Protti y el palo que salvaba a Vélez abrió su pie izquierdo pero el palo le dijo que no a Protti. Y en el cierre de la primera parte iba a aparecer el primer tanto del partido. Venja Bosch, tras una muy linda pared con Maher Carrizo. Aquí el 9 que asiste al 7. Una definición exquisita por parte de Bosch para poner el 1 a 0 a favor del Fortín. Ya en los segundos 45 el centro de Irala. Y el empate con la volea de Alegre que se desprendió, se soltó y la fue a buscar al segundo palo. 1 a 1 el partido hasta el momento. Centro, el rebote que le queda a Gordon y Jano Gordon, el primer marcador central de Vélez que ponía el 2 a 1 parcial a favor del Fortín. Aquí otra vez el rebote tras esa disputa con Ramponi y de volea Gordon para poner el 2 a 1. Aquí el pase de Andrada, la deja correr a Ayala y aparece Carrizo Maher para abrir su pie de izquierdo y colocarla a media altura. Se estiró Solari pero no pudo llegar. Una asistencia fantástica de Ayala sin tocar la pelota. Definición de primera de Carrizo, lindo gol de Vélez que iba a llegar al cuarto. En el caso Ayala, Gómez y entre Martínez y Solari convirtieron el gol en contra. El cuarto a favor del Fortín que ganó, gustó y goleó en cancha.